Por orden del gobernador, Abbott, restaurante, tiendas y cines solo podrán admitir el 25% de su cupo a sus establecimientos. Pautas que dos empresarios locales dicen seguirán al pie de la letra. Estoy contento que todo va a estar normal como debe de ser. De hecho, nuestros clientes ya nos están pidiendo que ya hablamos, que nos extrañan. Dueños de negocios locales como Johnny y María ven el anuncio como una buena noticia para sus comercios, que dicen han perdido hasta el 25% de sus ventas. Me siento bien y mal, porque bien está bueno, pero al mismo tiempo es malo para la gente que está enferma, pero tengo mucha precaución para que no vengan a verme aquí. Empresarios como María Tapia dicen que seguirán el protocolo de higiene establecido por el gobernador y al mismo tiempo tomarán sus propias medidas de prevención para no poner a sus empleados y clientes en riesgo. Tratar de enseñar a qué meses puedan sentarse los clientes y pues ir pasando de pocos en pocos. Y nos va a tener que quitar todo y darles lo más que podamos en desecharlos para evitar la propagación. La orden ejecutiva indica que los establecimientos deben desinfectar sus instalaciones, aplicar normas de distanciamiento y sobre todo asegurarse de que sus empleados no muestren síntomas relacionados con el COVID-19. Sí, que usen la máscara para entrar. ¿Y usted la va a usar? Sí, yo también la voy a usar. Y pues tratar, te digo, de tener todo bien desinfectado. Ambos empresarios dicen sentir emoción y esperanza de este nuevo comienzo para sus negocios y esperan que los contagios no sigan aumentando en la comunidad. El gobernador le pide a la población no sentir temor ante esta nueva pauta, esto debido a que él se asesoró con un equipo médico antes de tomar esta decisión. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.